...una mejor que es el vecino del Centro Comercial Galería Santo Domingo, que es el referente de comercio en la ciudad. Dinámico, creciendo, con nuevas tiendas y nuevas anclas, un proyecto precioso. Nos dio gusto, creo yo, sorprender al mercado con un puentecito que conectaba el hotel en el Centro Comercial. Y hoy tenemos un hotel lindamente ubicado enfrente al Food Court y a los comercios de Galería Santo Domingo. Estos proyectos, como todos ustedes se imaginan, nacen como el sueño de alguien en la empresa, de un soñador, alguien que empieza a pensar en ellos. Pero solo se materializan con el cariño y el apoyo de muchas personas. Hoy quiero, en particular, agradecer a un banco local, al PAC, que cuando el PAC sabe que venimos a poner un hotel aquí, se acerca y nos ofrece financiamiento. Yo le digo, no, ya tenemos financiamiento con el Banco de Desarrollo Alemán, el Banco TEC, el Banco de Desarrollo FMO de Holanda. Pero me dice, ¿cuándo te lo van a dar la plata? Bueno, faltan varios meses y yo te lo doyé. Y empezamos el hotel con el préstamo puente de banco. Ese es un banco. Y con mucha confianza en este proyecto, nace el hotel con un préstamo puente de banco. Hoy, por supuesto, financiado a largo plazo por los bancos de desarrollo, que es el NUO y DEC de Alemania y Holanda, que son queridos amigos nuestros que han confiado en nosotros en este y muchos otros proyectos más. Y cuando el proyecto nace, le hablo a un querido amigo y socio, Arturo Gombobar Villano. Le digo, Arturo, necesitamos buscar socios para este proyecto. Espérame tantito, como dice él, buen mexicano. Y en dos minutos vino con un grupo de inversionistas mexicanos que nos acompañan en la inversión. Y eventualmente, GHL Hoteles, Jorge Lontoño, su presidente que nos acompaña hoy acá, es el operador del hotel, operando una cadena de hoteles en Sudamérica, expertos operadores hoteleros. Y logramos, por primera vez en la historia de Hyatt, la primera franquicia de Hoteles Hyatt. Este es el único hotel Hyatt que existe, que no es operado por Hyatt. Lo operamos nosotros. Y eso es un orgullo gracias a que tenemos un socio operador experto. Aquí en Nicaragua, tengo que decirles, el acceso que nos dan las autoridades, el cariño con el que nos atienden, es excepcional. Hoy nos acompaña el don Álvaro Aguantodano, que es el ministro delegado presidencial para la inclusión extranjera en Nicaragua, quien nos ha recibido siempre como un amigo con mucho cariño. El Ministerio de Turismo, los distintos ministerios, les digo, yo tengo aquí más acceso que mi tierra. Realmente son excesibles, devuelven las llamadas, son cariñosos, son amables. Y eso Nicaragua, porque aquí las cosas se mueven rápido. Y este es el país que está creciendo con el índice de más rápido crecimiento de Centroamérica. Solo Panamá les saca algo de ventaja, pero la verdad, aquí es un país en crecimiento. Este hotel es gerenciado por un equipo muy profesional. La empresa nuestra hotelera es gerenciada por Javier Navarro, que es el gerente general del hotel. Y aquí en Nicaragua el gerente es Rafael Corea, que pronto lo van a conocer. Él y sus chefs hoy han preparado para ustedes una linda noche. Y a todos ustedes espero que la pasen súper bien con el apoyo y patrocinio de Flor de Caña, que nos acompaña hoy en la noche. No podía faltar en Nicaragua. Aquí no puedo hablar mucho de Ron's Capa y esas cosas, porque me engañen. Pero la verdad, todos ustedes, siéntanse en su casa. Me alegro que hayan venido a acompañarnos hoy. Este hotel es su hotel. Vamos a seguir invirtiendo en este país. Confiamos en Nicaragua y lo hacemos con muchísimo cariño. Muchas gracias a ustedes. Que pasen un buen día.